Seguimos presentando a los distintos profesionales del Centro Pediátrico Santísima Trinidad que responden a todas las consultas. Lo que nosotros queremos hacer hincapié es hablar sobre los controles de salud, sobre los controles de niños sanos que es conocido. Nosotros en cada consulta, por ejemplo, no solo evaluamos el desarrollo, el peso y la talla del paciente, sino que tenemos en cuenta el desarrollo neurológico, el lenguaje, la maduración, la maduración psicomotriz y demás. Que eso únicamente nosotros podemos entablarlo en diversas entrevistas que tenemos con cada paciente a medida que vamos viendo el desarrollo en cada consulta. ¿Con qué se empieza? ¿Con qué se empieza? Generalmente nosotros es el primer contacto, el primer contacto con los padres y el pacientito, porque nosotros con verle, nosotros podemos ver mucho, no solo hablando, sino viendo la interacción con los padres, podemos ver mucho de cuánto de maduración, si el lenguaje se conecta, por ejemplo, si hablamos de los bebés, si se conecta o no con los padres, si escucha, si ve, si nos sigue. Nosotros en una sola mirada podemos evaluar muchísimas cosas que por ahí pasan desapercibido con los padres o hacia otras personas, ¿no? Después, obviamente, pasamos a todo lo que es la parte antropométrica, ya sea talla, peso, que es lo más conocido, y el perímetro cefálico. Pero nosotros en una entrevista podemos evaluar muchísimas cosas, ¿sí? Y a medida que los chicos van creciendo, también, ¿no? En cada consulta. ¿En qué momento es ideal hacer la consulta del niño sano, como usted decía? Ya de las 48 horas de vida. Es lo más importante, desde el recién nacido a las 48 horas de vida nosotros podemos detectar muchísimas enfermedades, las más habituales, la coloración amarilla de la piel, que es muy consultado, si el nene interactúa o no con el espacio, con la gente y demás. Nosotros a las 48 horas de vida tenemos que hacer el primer contacto con el pediatra, tiene que ser a las 48 horas de vida. Y de ahí en adelante, a la semana, a los 15 y después cada mes. Por eso en el primer año el niño tiene que ser evaluado mensualmente. Y acá tienen un gran grupo de especialistas muy capacitados para detectar cada una de las patologías. Claro, lo principal es que el primer contacto sea con el pediatra para nosotros poder detectarlo y poder hacer una derivación a tiempo, ¿no es cierto? Porque muchas veces nos tocan pacientes que, claro, ya vienen con cierta patología o cierto déficit, que son notados ya con los padres, que por ahí ya venimos un poquito retrasados, pero se pueden hacer igual muchas cosas, ¿no es cierto? Pero lo importante es la detección temprana. Por eso lo que hacemos hincapié en estos controles de salud, que no solo tienen que ver con la parte antropométrica del chico. ¡Gracias!